Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta súper fácil y muy deliciosa de hacer que son mini sandwiches. Espero que os guste y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Necesitaremos masa de hojaldre, la cual cortaremos en cuadraditos de 4 cm. Y lo enviamos al horno a 190 grados por unos 15 o 20 minutos. Cuando ya estaría lo dejamos reposar y vamos a preparar los ingredientes. Cortamos por la mitad tomates cherry. Y ahora cuando ya la masa está enfriada la cortamos por la mitad y podemos añadir los ingredientes. Primero los tomates cherry, después yo añado hojas para la ensalada como esta. La mitad de un trozo de queso doblado por la mitad y también un trozo de salchicha que lo doblamos dos veces. Podemos añadir la otra parte de la masa y la mitad de un tomate cherry. Para que se aguante añadimos y lo aguantamos con un palillo. Yo uso palillos de plástico pero también podéis usar palillos de madera. Y seguís haciendo con todos los ingredientes mini sandwiches. Y ya estaría. Lo podéis emplatar de esta manera. Y este es el resultado. Es una receta súper fácil y muy divertida de hacer. Y espero que os haya gustado. Y si es así, dale a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.